Salgando, la quinceñera, la quinceñera, la quinceñera, la quinceñera Y así lo baila la quinceñera Pero todo el mundo con las manos arriba, no lo mandan a ver, que salgan a ti Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y como la quinceñera, la quinceñera La quinceñera, la quinceñera La quinceñera y arriba y 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